Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, como sabemos el salón del automóvil de Pekín de 2020 está oficialmente aplazado por el coronavirus y bueno, los organizadores de la cita automotriz china también se han visto obligados a aplazar su celebración por culpa de esta desconocida enfermedad que golpea a China. La nueva fecha va a ser desvelada más adelante y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar este tema? Bueno, el grave brote del coronavirus que fue originado en China y no solo ha dejado ya más de 70.500 infectados y una cifra de muertos de 1.770 en el gigante asiático chino o sea, en el gigante asiático quiero decir, sino que ha dejado en casi en jaque la actividad de muchas ciudades en las que como se ha podido ver se han cerrado fábricas y comercios e incluso ha supuesto el aplazamiento o cancelación de importantes eventos internacionales en suelo chino como las carreras de la Fórmula 1 y la Fórmula E y ahora también ha sido el salón del automóvil de Pekín. Bueno, durante la pasada semana han ido surgiendo rumores de un posible cambio de fecha de evento celebrada en la capital china también afectada por el brote originado en la provincia de Wuhan y bueno, sin embargo ha sido ahora cuando ha llegado la confirmación oficial de que el salón del automóvil de Pekín o Beijing como quieran decirle, inicialmente programado entre los días 21 y 30 de abril queda aplazado a la espera de una nueva fecha según recoge el comunicado publicado en la web de este evento y bueno, el aplazamiento de esta feria que se celebra a cada dos años al alternarse con Shanghai supone un nuevo golpe más a la actividad china que también en el mundo automotriz que no solo ha visto cómo se han aplazado sus eventos en la Fórmula E y la Fórmula 1 sino que también se ha visto obligada a cerrar temporalmente industrias como por ejemplo la de la compañía Tesla en la ciudad de Shanghai que ha supuesto un retraso en la producción del Model 3 para China o también la paralización de la producción de Hyundai en Corea del Sur por falta de suministros y bueno, de hecho el brote de coronavirus ya ha comenzado a afectar a eventos internacionales fuera de la frontera de China como el mismo Mobile World Congress en Barcelona que tenía previsto abrir sus puertas dentro de una semana antes de que los organizadores decidieran cancelarlo incluso los organizadores del esperado salón del automóvil de Ginebra en su edición 2020 reconoce que están analizando la situación aunque por el momento mantienen su intención de celebrar esta feria en su fecha original todavía es pronto para calcular los efectos económicos de este brote del coronavirus en China pero es un golpe más a un sector que lucha por recuperarse de dos años consecutivos de caída durante los años 2018 y 2019 y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao